Gracias, Presidente. Tengo una observación y más bien quisiera hacer una propuesta, desde luego, si esta legislatura así lo considera, y en atención al tema que hoy nos ocupa. Y después, desde luego, de platicar con los integrantes del grupo legislativo al que pertenezco. El año pasado recibí una solicitud acerca de la rehabilitación, reconstrucción de la carretera Tramos-Zafarrancho-Pozo Pirata, así venía el escrito de solicitud. Y en este sentido, lo que me pedían, y también lo platiqué en su momento, con el diputado Pedro Pérez, que también ha sido un aliado, y así mismo con la Presidenta Municipal en su momento, cuando tuvimos una plática al respecto en alguna reunión de trabajo. Esta solicitud que ellos me hacen, definitivamente es porque este acceso, pues genera demasiadas situaciones, pues está en pésimas condiciones, porque desde su construcción, hace más de 25 años, no se le ha dado el mantenimiento respectivo. Y luego, me giran este atento oficio, y posteriormente yo hago el trámite correspondiente al señor Gobernador del Estado, para hacerle llegar la solicitud, y que desde luego pueda ayudarnos en la gestión de esta petición. La verdad es que es de gran relevancia, desde mi punto de vista, que las personas que habitan en estas demarcaciones, que se ven desde luego afectadas, repito, por las mismas condiciones, soy testigo de las condiciones en las que se encuentra este tramo, que conecta sus comunidades o las localidades ahí mismo, y ello les impide su acceso a los servicios básicos de salud, de educación, y demás insumos, desde luego para su mantenimiento. Es cierto, y estoy convencida, como ya he escuchado las intervenciones de mis compañeros diputados y compañeras diputadas, que todas las obras que se han mencionado en efecto tienen beneficios, sin embargo, considero que debe priorizarse también estas zonas rurales, y la interconexión de la carretera para, como ya lo dije, entre otros temas importantes de salud, y demás, abastecimiento de los distintos bienes y servicios, que como derecho humano deben tener, desde luego, acceso. La propuesta que quiero someter a consideración de esta legislatura vendría, entonces, en el siguiente sentido. Y esto, desde luego, en atención al dictamen que estamos analizando, ¿no? En atención al artículo segundo transitorio del dictamen que hoy nos ocupa, someto a consideración de esta legislatura, girar atenta solicitud a la titular de la CEPIPLAN, para que considere la rehabilitación del tramo Naranjal-Zafarrancho, del municipio de José María Morelos, previo cumplimiento de las reglas de operación, toda vez que es considerado como un derecho humano la movilidad de todos los ciudadanos, y por ende, a los quintanarroenses, privilegiándose este mandato constitucional con la posible obra. Considero a título personal que se pudiera priorizar todas las circunstancias actuales de cómo se encuentra y cómo están las condiciones de quienes habitan en esta localidad de Zafarrancho, José María Morelos. Y, por ejemplo, yo podría decir, me atrevería a decir a título personal, que con posterioridad se podrían continuar los mejoramientos de la infraestructura turística del municipio de Cozumel. Podría ser un ejemplo, entre otras tantas obras que están consideradas en estos rubros. Entonces, presidente, esa sería mi intervención y por cuanto, desde luego, se pueda someter a consideración, enviar y girar este oficio a la titular de la Secretaría de Finanzas.